Buenas noches, pues bueno este video lo quise dedicar a cómo poder hacer dos diferentes tipos de traspaso de información fotos, audios o cualquier tipo de documento de un iPhone a la computadora, en este caso a una Mac la verdad encontré dos formas muy sencillas sin tener que conectar el celular la forma en la que lo hice, fue de dos formas, una es por iCloud y la otra es por AirDrop, en lo personal me gustó más AirDrop sin embargo vamos a mostrar las dos, sin más por el momento empezaremos con iCloud, espero que les guste es muy sencillo, abrimos archivos, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta, nos vamos a iCloud Drive de ahí vamos a abrir, vamos a crear una carpeta, nos vamos al foldercito con el símbolo más y creamos una carpeta la cual le vamos a poner en tránsito, una vez abierta la carpeta, vemos que no tiene nada, nos regresamos y nos vamos en este caso me voy a notas de voz, le voy a agarrar unos documentos, le pongo compartir, posterior a ello le pongo guardar archivos busco la carpeta en tránsito todo esto fue a través de iCloud y vamonos a hacerlo para todos los documentos, en este caso tengo tres documentos nuevamente le pongo guardar en iCloud carpeta en tránsito, entre los tres puntitos compartir y nuevamente en tránsito con esto ya tenemos nuestros tres documentos en iCloud como pueden ver ya están en iCloud y ahora vamonos a lo que es la MAC una vez en la MAC nos vamos a Finder, vamos a encontrar la carpeta iCloud Drive en iCloud Drive vamos a buscar en tránsito, vemos el documento y lo único que tenemos que hacer es copiarlo, moverlo en este caso me desplazo a donde lo quiero mover yo tengo aquí mi carpeta iCloud y en esta carpeta solamente le pongo mover y listo con esto ya tengo mi documento en la carpeta donde lo quiero tener y puedo editarlo, verlo y ya está en mi computadora no tuve necesidad de usar cables y ya está en mi computadora y fue una forma muy rápida esto además lo puedo ver en internet, por la web en cualquier dispositivo, aunque no sea MAC y como pueden ver los otros dos documentos actualmente se encuentran ya en la carpeta en tránsito tardan un poco más ya que en iCloud tardan un poco en subirse y verse reflejados en la página sin embargo, ya aparecen en tránsito y ya están listos para moverse ahora quisiera enseñarles cómo hacer los traspasos a través de AirDrop lo cual es una forma mucho más rápida y mucho más sencilla es muy sencillo, en este caso voy a pasar unas fotos vamos a la carpeta de fotos vamos a pasarnos unos videos yo quiero pasar videos para poderlos editar selecciono los videos que quiero pasar una vez seleccionados le voy a poner compartir en el cuadro con la flecha hacia arriba que se encuentran en la parte inferior izquierda y me aparece AirDrop como pueden ver, cuando estoy cercano a un dispositivo ya no sea iPhone o una computadora en este caso tiene que ser de la marca Apple automáticamente me aparecerá el dispositivo aquí ya se está pasando y en cuanto termina de pasarse al terminar esta transferencia ya me lo está pasando a mi Mac como pueden ver, ya en la Mac automáticamente, sin ninguna autorización me aparece en la parte superior derecha seguido de un sonido el que estoy recibiendo algo inmediatamente se pone a cargar estos documentos y una vez que termina me manda a la carpeta de Finder que yo lo tengo para descargas es solo cuestión de pasarlos a la carpeta a la que yo deseo y con eso vamos por concluida nuestra transferencia bueno, eso es todo por hoy solo quería mostrarles dos opciones que espero les dan de su utilidad seguiré compartiendo más trucos para el iPhone, Mac e incluso algunos otros programas hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!